y estamos de vuelta en Express News Noticias. A raíz de la crisis en Ucrania por la invasión rusa, el en el Reino Unido ha habido un trabajo muy importante de envío de ayuda humanitaria y de parte de la comunidad ha estado la organización OCA Community Kitchen que aportando mucho de muchas de estas cosas y precisamente en en este proceso se han enviado ya algunos envíos de productos y ayudas para la gente que todavía está afectada en Ucrania. En este sentido estamos invitando a conversar a José Luis García director de OCA Community Kitchen para que nos cuente un poco cómo está esta recolección de apoyo humanitario para los ucranianos. Bienvenido José Luis a Express News Noticias. Gracias María Victoria por su espacio y gracias a Express News por este pequeño aporte que estamos haciendo en la sociedad. ¿No? Sí, ¿qué ha pasado? Ya ustedes empezaron a hacer este tipo de recolección de alimentos, ropa, medicinas desde enero, desde febrero pasado, desde que comenzó la crisis. Exacto. Nosotros lo que llevamos son tres meses aproximadamente y estamos haciendo esto pues porque allí arriba hay una necesidad y es el quinto camión que se va a mandar, ¿vale? Hoy viernes lo vamos a mandar, veinte toneladas, si no llega, estamos llegando a las veinte toneladas de todo, de ropa, comida, vegetales, todo, para que llegue a esas familias, esas grandes familias que necesitan alimentos y que necesiten ese aporte a la sociedad. ¿Y cómo es el proceso? Porque si bien todo comienza recogiendo, ¿cómo es el proceso para que llegue esos productos a los ucranianos? Bueno, pues sinceramente es un proceso muy largo, ¿no? Primero hay que recopilar toda esa comida y todo eso, ¿no? Pañales, aseo personal, medicinas, fruta, verduras, todo eso va para allí. El camión tarda unos cuatro días máximo, vamos a poner cinco al llegar allí. Y lo que hace es distribuirlo, este camión, distribuirlo en orfanatos y en hospitales que necesitan ese apoyo, que están pasándolo mal, que no tienen dónde comer y claro, ahí lógicamente ese camión va para allí directo. Ahora, es esta tarde el envío, ¿cómo va a ser la logística hoy? Exacto, pues va a ser una logística muy amplia. Estar en allí los voluntarios cargando el camión y cargando lo mayor posible para que entre todo en el camión y se pueda llevar y se pueda hacer con éxito, ¿no? ¿Sale inmediatamente hoy o mañana? Sale inmediatamente porque yo les he comunicado que hay cosas que no pueden esperar mucho tiempo, ¿no? Porque salen de cámaras, salen de frigoríficos y claro, lógicamente esas cosas tienen que salir rápido, porque además hace mucho calor. Claro, ahora si la gente quiere colaborar, ¿a dónde tiene que llevar estos productos? Estamos hablando desde medicinas, productos higiénicos, alimentos, de todo, ¿no? Nosotros estamos en Wandsworth, ¿vale? En el shopping center de Wandsworth, ayudando a todo el mundo que, recogiendo todo lo que la gente done, ¿no? Ropa, aseo personal, cosas de abrigo, ahora empieza el buen tiempo, también puedes poner también pantalones cortos, pero que estén en perfecto estado, que no nos manden cosas que luego nosotros tenemos que deshacer. Claro, muy importante eso. Ahora tengo entendido que tú mismo vas a dirigir uno de estos convoys de ayuda humanitaria para Ucrania. ¿Cuándo va a ser? ¿Cómo va a ser? Debe ser muy, muy delicado un recorrido desde aquí hasta Ucrania, ¿no? Es muy delicado. De hecho, me marcho entre el 15 y el 20 allí, al conflicto. ¿Y 20 de junio? De junio, sí. Me marcho allí porque la gente me está diciendo que necesitan manos para cocinar, ¿vale? Hay pueblos, hay ciudades pequeñas donde no tienen cómo comer, o sea, no tienen cómo alimentarse. Lógicamente, todo eso, hombre, uno que está haciendo esto, lo de las comidas y sabe la necesidad que hay, pues se le ablanda el corazón, ¿no? Y dice, bueno, ¿yo qué hago aquí? Mis vacaciones van, voy a ir allí, en mis vacaciones. 12 días voy a estar allí trabajando para la necesidad. Y ahora, el tema de seguridad, ¿cómo se garantiza? Porque obviamente Ucrania está en guerra. Sí, lo que nos comentan es que vamos a ir a ciudades, ¿vale? Porque yo tengo un contacto, un chico que Express News lo conoce, que se llama Fernando, que nos abrió un poquito la mente, ¿no? Y él va a dirigir un poquito conmigo esa logística, ¿no? Él sabe dónde ir y él sabe dónde dirigirse. Claro, estamos hablando de Fernando Mendoza, un ciudadano colombiano, latinoamericano, que vive en Polonia, justo en la frontera con Ucrania, y que ha estado precisamente liderando estos procesos de apoyo humanitario allá localmente. 15 minutos, eso es lo que me dijo de la frontera, vive. Ok, entonces, muy interesante ese recorrido, y bueno, supongo que nos vas a estar reportando todo el proceso de aquí allá para Express News. Claro, yo en cuanto tenga noticias de lo que está viendo allí, de lo que yo voy a mandar fotos, lógicamente, Express News es como ya es como una mano amiga, y lógicamente es ayudar, ¿no? Es ver la necesidad, manos a la obra, y ya está, y llevar el convoy sano y salvo para que la gente pueda comer. Claro, muy importante. Y si alguna persona quiere contactarte para hacer estos envíos, además de ir a los lugares donde ustedes hacen la colección, ¿a dónde se pueden comunicar? Sí, nosotros estamos en el shopping center de Wandsworth, ¿vale? Al lado del ticket más, o sea, por dentro, verá un cartel que pone Oka Community Kitchen en grande, y está al lado, en la galería, dentro está el ticket más, y está Oka Community Kitchen en frente del ticket más. O sea... ¿Y llamadas? ¿Algún número telefónico donde se pueda comunicar? Puedes llamar a mí al 07492861345. Repito una vez, 07492861345. Bueno, y entonces el llamado para la comunidad es para que estén pendientes. Hoy, un primer, un quinto envío de ayuda humanitaria, y luego en junio otro donde tú precisamente vas a estar también viajando a territorio canadien. Exacto, voy a coordinarlo porque se mandará mucha comida, y esa comida que quiero mandar, quiero procesarla también. Ya. ¿Algún platillo en el que ya estás pensando prepararles a los ciudadanos? Lo que yo creo que lo más energético que ellos pueden comer ahora es cosas calientes. Sopas, cremas, potajes, stews de vegetales. Eso es lo que ellos creo que pueden comer bien. Sí, bueno, y un poco para que la gente entienda es que José Luis García, además de ser el coordinador director de OCA Community Kitchen, es el mismo, es chef, muy importante, y trabaja aquí en Londres, no sé si podemos decir dónde, pero está en un lugar muy importante donde pues desarrolla su actividad como chef. Ya lo saben todos. Bueno, entonces ya saben por allí, José Luis García, muchísimas gracias por darnos esta información. Esta tarde, a partir de las cuatro de la tarde, se estará enviando un camión con más de veinte toneladas de alimentos, productos de apoyo humanitario para Ucrania, ¿cierto? Exacto. Bueno, y nosotros vamos a ir una corta pausa y ya regresamos en la continuación de Express News Noticias.